Hola chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de qué es mejor si skin care o maquillaje. ¿Ustedes qué prefieren? Déjenme en los comentarios. Yo soy Vero Segovia, bióloga y co-creadora de los productos naturales Bubo. Si les gustan este tipo de videos, activen la campanita de notificaciones, se suscriban al canal y me sigan en mis redes sociales. Me encuentran como Vero Segovia A en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y no se les olvida seguir mi marca de cosmética natural como Bubo Oficial, la van a encontrar en todos lados. Vamos a hablar hoy de qué es más importante o qué está mejor, si el cuidado facial o el skin care. Y la verdad es que ambos se complementan, pero son para distintas funciones. O sea que yo en lo particular no puedo decir si es mejor el maquillaje que el skin care o el skin care que el maquillaje. Yo lo que les recomiendo es que los vean como un complemento y que de uno depende que el otro quede bien. No se esperaban eso, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Bueno, a que si tú no llevas una rutina de cuidado básico, una rutina de acuerdo a las necesidades de tu piel, el maquillaje, así te compres las mejores marcas y te apliques los mil pasos de contornos y todas esas cosas para que un maquillaje luzca bonito. Si tú no tienes controlada y tienes establecida la rutina de cuidado diario que debes utilizar en tu cutis para que tu cutis esté sano, limpio, libre de imperfecciones y bien cuidado, el maquillaje nunca va a lucir al 100% porque no tenemos una base preparada. Nuestro cuidado facial diario va a depender primeramente de nuestro tipo de cutis y lo que tenemos que hacer es aprender a identificar nuestro tipo de cutis. Ya les tengo video y artículo hablando de eso, les voy a dejar la liga en la cajita de comentarios. Independientemente del tipo de cutis que tú tengas, hay ciertos pasos que tú debes de seguir o que es lo más recomendable a seguir para que tu cutis esté muy bien cuidado y muy bien preparado para que puedas lucir un maquillaje impecable. El primer paso es desmaquillar. Estamos hablando de la rutina de noche que es como la rutina más completa. El primer paso es desmaquillar y esto yo creo que ya ustedes lo saben porque se los he repetido al cansancio y seguramente lo han escuchado en otros lados también, que la limpieza es el paso más importante de nuestro cuidado diario y recordemos que la limpieza consta de dos pasos, que el primero es desmaquillar y el segundo lavar. Siempre, siempre desmaquillar y utilizar un desmaquillante bifásico o agua micelar y eviten las toallitas porque las toallitas ni siquiera penetran bien, no limpian a profundidad los poros y a veces tienen ingredientes que no son muy aptos, que nos llegan a inflamar la piel como por ejemplo alcohol. Entonces, yo les recomiendo más que se inclinen por los desmaquillantes bifásicos y que no se les olvide pues con los pads o con los... A mí me encantan los de algodón pero pueden utilizar los reutilizables o lo que sea excepto papel de rollo. Hay gente que se desmaquilla con rollo, incluso yo lo he hecho, lo hacía antes y lo utilizo en ocasiones que no me queda de otra porque se me terminaron o se me perdieron o lo que sea, pero eviten el papel. Yo les recomiendo siempre desmaquillante bifásico y sus pads. El segundo paso es lavar. Lavar tiene que ser con un agente limpiador de acuerdo a tu tipo de cutis. Si tú eres por ejemplo de cutis gras o cutis mixto puedes utilizar gel limpiador, una espumita limpiadora o si eres por ejemplo de cutis seco o cutis sensible puedes utilizar una leche limpiadora. El tónico. El tónico es el tercer paso. Ese paso nos va a ayudar a estabilizar el pH de nuestra piel. Nos va a ayudar a mantenerla en el pH correcto y ayuda a que las cremas y los siguientes productos que vayamos a ir incorporando a nuestra rutina vayan haciendo el mayor efecto posible. Entonces a mí me encanta utilizar tónicos. Yo que soy de cutis gras o mixto utilizo el de romero de bubo que me ayuda muchísimo a apagar brotes. Pero si tú eres por ejemplo de cutis seco puedes utilizar un agua de rosas o si eres por ejemplo de cutis sensible puedes utilizar un hidrolato de caléndula o una cosa así. El siguiente paso son las mascarillas. Y pues también dependiendo del tipo de cutis que tú tengas va a ser el tipo de mascarilla que vas a aplicar y la frecuencia con la que la puedes aplicar. El máximo de mascarillas a la semana es de dos veces a la semana. Pero si eres de cutis sensible máximo una mascarilla por semana. Y cuiden el tipo de mascarillas que van a usar. Si son por ejemplo de cutis graso, cutis mixto, las mascarillas de arcilla les van muy bien. Si eres de cutis seco pues tienen que ser mascarillas hidratantes. El siguiente paso es contorno de ojos. El contorno de ojos pues es un área muy particular y muy especial. Ustedes no pueden aplicar la misma crema que utilizan en el resto, en el resto, perdón, en el resto de su cutis. Sino que tiene que ser una crema específica para cutis, perdón, para contorno de ojos. Y hay de dos tipos. Unas que son para despigmentar y otras que son para descongestionar. Dependiendo del tipo de ojeras que tú tengas por ejemplo. O de las necesidades de tus ojos o de tu contorno de ojos. Es la crema que vas a utilizar. Pueden ser cremas hidratantes que te ayuden con las patitas de gallo, etc. Este no es así como que un paso muy indispensable. Pero ya después de cierta edad en delante es como preferible. El siguiente paso son los productos de cuidado especial. Como por ejemplo los que nos ayudan a tratar manchas y a tratar arrugas. Y bueno, como regla general. Tú cuando tengas toda la lista de tus productos que vayas a utilizar. No necesariamente tienes que seguir forzosamente este orden. Sino que tienes que ir viendo la textura de los productos que estás aplicando. Y los más ligeros van primero y los más pesados van hasta el final. Eso es una regla que no debe fallar. Porque es para que los productos más pesados no vayan a tapar los poros. Y no permitan el paso de los otros que son más ligeros. Y bueno, en los últimos pasos están la hidratación o humectación. Dependiendo otra vez del tipo de cutis. Si eres de cutis gras o mixto yo les recomiendo hidratación. Si eres de cutis seco, cutis sensible, humectación. Pero habría que revisar las necesidades específicas de cada persona. Y como último paso y muy importante, el uso del protector solar. El protector solar debemos buscar también el que sea específico para nuestro tipo de cutis. Porque si no elegimos el correcto, nos puede provocar grano. Siempre tenemos esa sensación de que nos va a dejar grasoso, etc. Entonces hay que buscar un protector solar de acuerdo a nuestras necesidades. De hecho, también ya les tengo un video del tipo de protector solar que les recomiendo para cutis graso y cutis mixto. Les voy a dejar también el enlace aquí abajo. Este punto del protector solar es súper importante mencionarles. Y recordarles que el protector se tiene que estar reaplicando aproximadamente cada 3 o 4 horas. 4 horas. Cada 3 o 4 horas. Una vez que logras llevar tu rutina, no tienes que seguir forzosamente todos estos pasos. Yo hay veces que solo aplico 3 pasos. Que es desmaquillar, limpiar y mi cremita hidratante. Cuando tengo mucha prisa o cosas así. O a veces solo mi cremita de manchas, etc. Pero sí es importante que tengas como ciertos hábitos de limpieza diaria de tu cutis, de cuidados para prevenir el envejecimiento prematuro, etc. Y cuando tú logres establecer eso, tu rutina de mañana y de noche y que lo hagas diario conforme pasen los años, tu piel va a estar muy bonita en relación a pieles de la misma edad. Que tienen a lo mejor distintos hábitos, que nunca se cuidan, que nunca se dan un cariñito. Y vas a empezar a ver como también a la hora de que aplicas el maquillaje se va a ver muchísimo mejor. Y eso lo vas a notar desde el primer mes, te puedo decir. Que vas a empezar a ver como tu cutis resalta mejor. Como tu maquillaje luce aún más y a lo mejor no necesitas aplicar tanto producto, tantas técnicas como lo hacías antes. Porque tú tienes una base muy bien cuidada, gracias a tus limpiezas, a tu hidratación y a tu cuidado del sol. Recuerden también que es importante cuidarse del sol y no solamente con protector solar, sino utilizar barreras físicas como lo son sombreros, mangas largas, lentes, etc. Eso también es algo muy muy importante que con el paso de los años se va a notar la diferencia. Espero que este video les haya servido, que les sea de utilidad y que lo apliquen. ¿Me cuentan qué les pareció? Déjenme en comentarios.